Me he dado cuenta a través de mi vida que Dios, como sabrán ustedes, es un Dios de detalles minúsculos. Es un Dios de pequeñas cosas, así como es el Dios que acomodó el cosmos en su lugar, niveló las montañas y puso el mar en sus cauces. También es el Dios de las muelas careadas y de la arena en el zapato. Es el Dios de las cosas minúsculas, las cosas mínimas. Y cuando el Señor les mandaba, Dios les mandaba, por ejemplo, a Josafat a la guerra o a David a una batalla, siempre les daba indicaciones precisas de cómo debían ir a la batalla. Es la Biblia un libro de detalles. Esencialmente cuando ustedes van al antiguo pacto, van a ver a Dios diciendo, armarás las ventanas de tal forma y pondrás las columnas de tal forma y tendrás tal lugar y los cordones y esto y lo otro. Cada cosa del tabernáculo que Dios le dio a Moisés, el templo de Salomón, Dios no decía, bueno, hagan algo. Lo importante es la buena intención. Lo importante es que ustedes adoren a Dios. No, él quería estar en los detalles mínimos. Y Dios estaba muy, muy interesado en que no se apartaran del modelo que él les había dado. Y se lo dice varias veces a Moisés. En Éxodo le dice, y mira, hazlo conforme al modelo que te he mostrado en el monte. Éxodo 25, 40. Hazlo conforme al modelo que te mostré. Más adelante dice, en Éxodo 26, 30. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Entonces, en el caso del templo y del tabernáculo, Moisés, Salomón, eran los arquitectos, pero les mostraba el mobiliario, los bordados, los aceites de las luminarias, las mezclas de hierbas para el perfume del incensario, los cordeles, las lazadas, los barrales. Todo era indicación de Dios. Nada quedaba librado al azar o al gusto del constructor. Todo tenía que ser, había un plan, un proyecto, un modelo del cual Dios decía, y no te apartes del modelo que te he mostrado en el monte. No te apartes, no te muevas de allí. Dice la Biblia en Corintios, Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y le dice, Conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno tiene que mirar cómo sobre edifica. Porque aquel que ponga sobre este fundamento oro, plata, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará manifiesta y será revelada, va a pasar por el fuego. Algún día en el Tribunal de Cristo hemos de dar cuenta cómo construimos. En tu matrimonio, ¿te moviste del modelo que Dios te marcó? ¿Cómo llevaste tu noviazgo? Dios da un modelo para llevar el noviazgo adelante. Y cuando te mueves de ese modelo y dices, bueno, yo puedo tener relaciones sexuales, puedo llevármela a la cama a la muchacha, porque ya nos vamos a casar y es como que estuviésemos casados. Y aunque técnicamente pareciera que tuviera sentido, por moverte del modelo tienes un matrimonio condenado al fracaso, destinado a que le vaya mal. Cuando haces los negocios y estás mintiendo o engañando o estafando, estás moviéndote del modelo de integridad, de interesa para hacer las cosas y estás condenado al fracaso. Y Dios se mueve por modelos y por principios bíblicos muy puntuales. Dios le dice, dice la Biblia en Ageo, traerás, irás al monte, literalmente dice, subid al monte, trae madera, redificad mi casa y allí yo seré manifestado. La orden de Dios es, ¿quieres construir algo? No te muevas del modelo. ¿Hasta de dónde tienes que buscar la madera? Subid al monte. No es más fácil buscar madera del valle, digo, esos árboles que tienen 10, 15 años a lo máximo de vida, fáciles de hachar, de cortar, de talar, fáciles de trabajar la madera y construir algo rápido como, por ejemplo, ladrillos y brea. Claro que es más fácil, pero Dios dice, mi modelo es que te cueste esfuerzo. Siempre que quieras un modelo mío, perdurable, longevo, deberás subir al monte, deberás buscar mi presencia, mi unción. Y yo quiero contarles ahora, durante los próximos minutos, algo que el Señor me ha revelado ayer por la mañana, respecto a una comparación milenaria que Él nos hace, el Señor, cuando habla de nosotros como iglesia, como favor de Él. Primera de Reyes 6, 18, hace una comparación con un árbol, nos compara con una planta, con un árbol. Y digo, toda esta introducción que yo les hago de no apartarse del modelo, viene a tono con lo que les voy a decir. Porque cuando Dios hace la comparación con este árbol y no la hace con ninguna otra planta, es por una razón puntual. No es que dijo, bueno, sean como, qué sé yo, un árbol. No. Él dijo que nos compararía exactamente con las propiedades de este árbol. Y no podemos apartarnos de este modelo. Primer libro de Reyes 6, 18, dice, Eso es lo que Dios le está diciendo a su arquitecto, que se vea todo revestido en cedro. Salomón le pide ayuda a su vecino, el rey de Tiro, y le dice, Mira, manda a tus siervos que me corten cedro del Líbano. Mis siervos estarán con los tuyos y yo le voy a pagar a tu gente lo que me digas que le pagues. Esto está en Primera de Reyes 5, 6. Yo le pago lo que quieras que le pague a tu gente, pero mándame a tu gente porque no puedo traer el cedro con solo mis siervos. Salomón, con todos los siervos que tenía, con todo el dinero que tenía, no podía solo traer el cedro del Líbano, porque para ir al Líbano había que subir. Y era un trabajo terrible cortar ese cedro y traerlo, pero Dios dijo que la madera sea de cedro. Y luego te va a tener unos detalles que ya les voy a hablar. Ahora Dios nos compara con el cedro, con ese árbol milenario. Dice la Biblia Salmos 92, 12, El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los satios de nuestro Dios, florecerán. Plantado en la casa de Jehová, en los satios de nuestro Dios. Entonces yo decía, Señor, ¿por qué nos comparas con esto? Porque cuando Él da un modelo, dice, no te apartes de ese modelo. Y el cedro, descubrí, por ejemplo, que nunca deja de crecer. Nunca. Hay cedros de mil quinientos años que un montón de hombres no pueden abrazar alrededor. Nunca para de crecer. Nunca. Y usted dice, no, pero un momento que para de crecer. No. Forestalmente hablando, forestal y científicamente hablando, el cedro siempre, 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 siempre está creciendo. Siempre. Y por algo el Señor dice, literalmente, creciendo en la obra del Señor siempre. Sabiendo que vuestro trabajo del Señor no es en vano. Y el Señor nos habló hace poco de eso, de crecer siempre. No de decir, yo ya estoy en un nivel donde no crezco más. Aleluya. No. Uno sigue creciendo como el cedro, continuamente. Y si ustedes me dijeran, pastor, en estos años, tanto de evangelista como pastor, ¿con quién has sufrido más? Y yo puedo decirte, con los árboles más viejos. No con los más viejos, sino con los árboles más viejos. Con aquellos que en algún momento se trasplantan de un sitio a otro y vienen con sus ramas desviadas, con sus costumbres, con su doctrina, y le cuesta recibir el vino nuevo. Le cuesta recibir. Esto es lo nuevo que Dios me dio para mí. Porque creen que ya lo saben todo. Que lo aprendieron todo y que no tienen que seguir creciendo. Sin embargo, el cedro nunca deja de crecer. Tiene la sencillez de que sigue creciendo. El cedro siempre crece derecho. Siempre. Nunca se tuerce. Dice la Biblia en Éxodo 26.15 Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. Derechas. El cedro. La acacia. El ébano. La pinotea. El viraró. Son maderas en extinción. Alguna vez fui carpintero durante dos o tres años con mi papá. Y esas maderas eran muy preciadas, muy buscadas por los sebanistas. Los que trabajan la madera, los que la tallan. Muy diferente a las otras. Las maderas de pino, por ejemplo. Las comerciales. Las baratas. Las maderas del valle. Las que se encuentran en cualquier sitio. Porque esas maderas se suelen torcer muchísimo. Pero las maderas del cedro o las maderas de acacia son maderas nobles. Nunca se tuercen. Y hay muchas cosas que atentan contra la madera. La presión, la humedad, el calor, la lluvia. Atienta contra la madera barata y la tuerce. Sin embargo, el cedro siempre no tiene desviaciones en sus ramas. Siempre crece derecho, parejito. Siempre. ¿Qué es la desviación en términos espirituales? Bueno, cuando uno se empieza a desviar nunca es de golpe. Ese es el gran secreto. Si es que acaso tiene uno el enemigo. Que él te va desviando de a poquito. El que cae en la pornografía, un día, no se sienta frente a la computadora y dice A ver qué hay en la pornografía. Y pone chicasungidas.com No hace eso. El que cae en la pornografía, un día se permitió ver una escena subida de tono con su esposa, inclusive su esposo. Porque dice, ya somos maduros. Esto ya no nos va a asustar. Pero hay una imagen que queda grabada de forma diferente en el cerebro del hombre que el de la mujer. Esto no pone en excepción a las mujeres, que hay muchas atadas a la pornografía. Lo que estoy diciendo es que el ojo del hombre no funciona como el ojo de la mujer. Y hay cosas que quedan grabadas como una foto y él no se la puede olvidar. Y el enemigo espera el tiempo que sea, porque sabe que si logra una pequeña desviación, solo una pequeña desviación, un solo desliz, logrará tener a ese hombre en sus manos si él no hace algo rápido para remediarlo. Ahora que es solo una pequeña grieta antes de un gran derrumbe, que puede ser claro, traer consecuencias eternas. Así pasa con los que toman un poquito de vino. Hay de los que dicen, no, yo tomo un poquito de vino con la comida, con la carne, me gusta un poquito así. Y hay de los que realmente lo hacen. Pero yo he conocido gente que esa era la excusa para una desviación. Si hubiera sido sabio, se habría dado cuenta que esa desviación lo llevaba a un pecado. Hay otras desviaciones secretas, como los que engañan en su declaración de impuestos, como los que engañan a la hora de cobrar. Siempre hay como en la mente de algunos hispanos, no aquí porque somos todos santos y la iglesia que Dios ha levantado, pero en otras iglesias siempre hay como eso de buscar la trampa a la ley, de buscar la forma de pasar por arriba. Y esas pequeñas desviaciones te mueven del modelo y no estás creciendo derecho. El cedro es perdurable. Su resistencia, su longevidad es legendaria. ¿Se acuerdan cuando el Señor nos habló del asombroso principio de Gamaliel? Si esto es de los hombres, se va a diluir, pero si es de Dios, ¿qué va a pasar? Permanecerá. El cedro perdura porque contiene un sabor amargo dentro de su beta que no lo hace apetecible ni a las larvas ni a los insectos, mientras que hay maderas baratas que tienen que fumigarlas o ponerles veneno para quitar las larvas de su interior. El cedro tiene algo que repele a los insectos. El apóstol decía, el Señor mismo dijo, no el apóstol, el Señor mismo dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Cuando tenemos eso que repele a los insectos, tipifica literalmente como el cedro, que no estamos viviendo en un refugio del miedo. Esto va para aquellos que dicen, ay, yo quiero que mi hijo vayan solo a escuelas cristianas, que miren películas cristianas, que tengan un auto cristiano, tomen café cristiano y que vean... Y hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no. Pero no se sientan mal aquellos que no pueden tener todos cristianos. Una vez alguien me dijo en un país, pastor, tome un café cristiano, porque el café decía la tacita, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, tome un café cristiano. Y dije, mira vos, estuve tomando café mundano toda la vida. Yo no sabía. Y no se trata de eso. Porque algunos creen que eso es ser un cedro. Yo me muevo en un ambiente cristiano. Esos son los árboles o las plantas de vivero. ¿Saben lo que son los viveros? Los sitios donde hay un microclima y la planta se ve bonita ahí, pero nunca estuvo sujeta a las inclemencias del tiempo, ni al viento, ni al frío, ni al calor. El día que la sacan de allí y le agarra una helada o el viento, la planta inmediatamente se seca. El cedro no, el cedro resiste. Porque el Señor dijo, yo no te ruego que los quites del mundo, sino que el mundo no entre en ellos, que los parásitos no entren en ellos. Será como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que es su fruto, da su fruto en su tiempo, su hoja no se cae. Todo lo que hace prospera. Y en la ley de Jehová, dice más adelante, está su delicia. Y en su ley medita noche y día. Este es el nutriente, la palabra. No podemos ser el pueblo de la música, el pueblo de la adoración, aunque todo eso sea importante. El cedro se alimenta, se nutre de una raíz profunda, que es la palabra. Alrededor del cedro todos crecen. Además, descubrí esa propiedad, todo crece. Se puede plantar papas, se puede plantar flores. El cedro deja crecer a su alrededor todo, a diferencia del pino, que donde crece un pino en 10, 20 años, solo hay pinos. Ni la grama crece alrededor del pino. Esto va para alguien. ¿Qué vas a hacer? ¿Un creyente pino o cedro? Porque el cedro deja crecer, lidera y suelta. El cedro identifica lo que puede crecer y es un orgullo que la gente crezca a sus hombres y se desarrolle y sean buenos. El pino quiere crecer solo y solo mira a otros pinos que son como él. Aleluya. Es el pinar de Jehová. Yo me acuerdo trabajar con pino, con mi papá, la madera de pinotea, las entalladuras, su grano no es parejo. Y la Biblia dice que el cristiano debe ser dúctil, enseñable, maleable. En estos veintitantos años yo he tenido mucha gente a mi alrededor, a mi lado en el ministerio, como lo hemos tenido aquellos que pastoreamos, que servimos. Y puedo identificar claramente quién es el enseñable y quién es no enseñable. Ambos los necesito, ambos pueden estar a mi lado, pero hay gente que está a mi lado y dice, yo quiero aprender, quiero beber, quiero absorber todo porque esta es una oportunidad única que Dios me da. No me estoy poniendo en maestro, esa también es mi actitud. Yo soy un gran aprendiz en la vida, en el reino, en el ministerio y eso tal vez me califica para maestro. Porque los que son grandes aprendices aprenden, los que no, ignoran. Entonces uno puede ser un aprendiz o alguien que ignora. En otras palabras, un aprendiz o un ignorante. Y los que somos grandes aprendices siempre estamos aprendiendo. Yo aprendo de mis pastores, aprendo de los hombres de Dios. Me encuentro con la sabiduría, la honro, me siento a sus pies y digo, dígame un consejo, dígame qué debo aprender, qué no sé, qué debo aprender. A lo mejor me dice algo que ya sé, a lo mejor reafirma algo que sabía de antes y a lo mejor descubre una gema, una esmeralda semi-escondida que estaba allí y que yo no había visto. Yo soy un gran aprendiz, leo todo, mis mesitas de luz están llenas de libros. Yo leo, leo, leo como les decía a mis líderes en la noche de ADN. Lean. La mayoría de los problemas a los conflictos de la vida están al alcance de un libro. Lean. No es que, bueno, yo leo en el iPad y a veces en cuando en el Internet. No, no, lean, lean, lean. No es que sea antimoderno, pero lean, tengan un libro en la mano, escriban, subrayen, lean. El leer te quita las faltas ortográficas, te da cultura, te permite hablar muchos temas y obviamente te desazna, decía mi mamá. Entonces, uno aprende y yo descubro gente que pasa por nuestro ministerio que ya llegó a un nivel que no está para aprender, está para colaborar nomás. Yo vengo a aportar lo mío, ya no aprende nada, ya llegó. No sé, como le digo siempre, él no se va en auto, lo espera un carro de fuego ahí afuera todos los días. Baja del carro de fuego y nos da el placer y el privilegio de que venga a servir aquí con nosotros. Él está allí, él no aprende. Y después están los que siempre aprenden, los que como una vez Billy Graham con setenta y tantos años dobló sus grandes piernas huesudas y sacó un cuaderno de notas para anotar lo que un predicador jovencito en Amsterdam iba a predicar, la mujer que tocó el manto y él anotaba los puntos. Te pregunto yo qué puede aprender Billy Graham de un novato que está haciendo sus primeros pininos, sus primeros pasos como predicador. No sé, pero Billy Graham consideró que tal vez ese muchacho tenía una revelación que él con años no había tenido y anotaba. Y yo digo, esa grandeza es la que yo quiero tener hasta el fin de mis días. Poder saber que no solo crezco, no solo estoy firme, sino que puedo aprender, soy dúctil, soy madera, buena madera, buena madera para trabajar, buena madera para trabajar. Aprende, aprovecha el tiempo. Jesús dijo, hipócritas, ustedes saben cuándo va a llover, cuándo va a haber viento, cuándo va a haber lluvia y no saben discernir el tiempo que están viviendo. Billy Graham escribe en su libro Casi en Casa, ahora cuando está en las puertas del cielo, cuando él sabe que le quedan pocos días para irse a la presencia de Dios, dice, de lo único que me arrepiento es no haber estado más con mis hijos. ¿De qué nos sirve ganarnos el aplauso de una multitud y el desprecio de quienes nos rodean? Entonces Dios dice, aprovecha este tiempo, aprovecha tus niños mientras corretean, mientras que ensucian pamper, mientras que se portan mal, porque problemas, niños pequeños, problemas pequeños, niños más grandes, problemas más grandes. No quieran, muchachos solteros, aprovechen este tiempo, el tiempo de sin sexo, el tiempo en que no tienes novia, es que me siento tan, aprovecha este tiempo. ¿Es maravilloso estar casado? Sí, pero también es maravilloso estar soltero, y entonces te lo vas a perder, porque siempre es que estás viviendo una etapa más adelantada que la otra. Tienes que aprender y ser enseñable, una madera lista, lista para que Dios trabaje. El cerdo tiene un perfume maravilloso, se sacan esencias para las perfumerías, a diferencia de otras maderas que tienen un acerrín hurticante, un olor alérgico. Hay carpinteros que deben trabajar con barrijo en determinadas maderas, pero el cedro produce un perfume agradable, un grato olor en Cristo Jesús, segunda de Corintios 2,14, un olor agradable. Había un pastor amigo que decía, yo tengo gente trabajando en casa, ya sea para ayudarme a cocinar, en la jardinería, y les predico de Cristo, y apenas se convierta y los despido. Le digo, ¿por qué? Dice, porque lo peor es tener un creyente trabajando para vos. Usted empieza a llegar tarde, no le podés retar, decir, ¿por qué llegás temprano? Eh, hermano, ¿dónde está el amor de Dios? Usted es pastor, hermano, estoy orando, y ya no le puedo decir más nada. Pero la piedra, termino, no puede verse, la orden que Dios le da a Salomón, la piedra no puede verse, todo era cedro, no se veía la piedra, porque la piedra tiene que ver con esas áreas que no hemos rendido. Yo te daré un corazón nuevo, quitaré el corazón de piedra y te pondré uno de carne, dice el Señor. Cuando se te ve la piedra, mi amado, cuando no estás revestido con cedro y se te ve la piedra, ¿vieron que a algunos se les ve la piedra más que otros? Algunos van manejando por la calle para el luna y martes son cedro, para el miércoles se le empieza a ver la piedra, para el viernes ya es literalmente Pablo Mármol, ya se le ve todo, todo. Se le salió el demonio, se le ve toda la piedra, se le cae el revestimiento, todo. Que no se vea la piedra, le dijo a Salomón. No, 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 todo revestido. Y después, ahora sí, le dice, si vas a poner, el cedro del interior tiene que estar esculpido con calabazas silvestres y botones de flores. Una calabaza, una flor. Una calabaza, una flor. El equilibrio exacto entre frutos y dones. Una calabaza, una flor. La flor tipifica los dones. Porque ustedes, conociéndome en una hora nomás acá arriba, pueden llegar a ver algunos dones míos. Pero para verme los frutos tienen que convivir conmigo. La Biblia nunca dijo, y por sus dones los conoceréis. Y sin embargo, la gente dice, no, pero es como, no puedo entender que estaba en pecado, mirá la iglesia que tenía y cómo Dios lo usaba. Nunca dijo, y por sus dones los conoceréis. Por sus frutos. Y el equilibrio es exacto. Lo que pasa es que yo puedo estar acá 45 minutos, tú dices, tiene tal o cual don, pero los frutos solo los conoce mi esposa, mis hijos, mi suegra. Ellos conocen mis frutos, si es que lo tengo. Cuando Jesús maldijo la higuera, no estaba ensañado con la planta. De hecho, él dice, hay una parábola donde dice que un hombre tenía una higuera plantada y no dio fruto y dijo, córtala, porque encima está ocupando la tierra. Encima ocupa la tierra. Hay una versión que dice inutiliza la tierra, porque ese es el que no tiene fruto. Está inutilizando un pedazo de tierra. Y Dios le dice a Salomón, pon una flor y un fruto. Una flor y un fruto. Una flor y un fruto para que haya el equilibrio exacto entre dones y frutos. La Biblia habla de nueve frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero también habla de nueve dones del Espíritu. Nueve y nueve. Habla de los dones y dice, palabra de sabiduría, de ciencia, fe, profecía, sanidades, milagros, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lenguas, noveno, interpretación de lenguas. ¿Será casualidad que hay nueve y nueve? ¿Será casualidad que a los sacerdotes Dios les especificaba que las vestiduras debían tener debajo de la orla del manto una campanilla de oro y una granada? Una campanilla de oro y una granada. Literalmente dice así, Éxodo 28, 34. Y el sacerdote vestirá en su orla del manto una campanilla de oro, una granada. Una campanilla de oro, una granada. Una campanilla, lo repite tres veces, una granada. Un fruto, un fruto, una flor. Un fruto, una flor. Un fruto, que es la campanilla, la que más suena. Porque si el manto tenía solo campanillas, iba a sonar como esas iglesias huecas que es todo ¡Aaah! ¡Aleluya! ¿Cuánto creen que el pueblo de Dios está acá? ¿Vieron que hay iglesias que son así? ¡Cuéntate usted, tibonio! ¡Yo tenía cáncer! ¿Y qué pasa? ¡No tengo más! ¡Aaah! Todo grite. Y entonces campana, campana, que suena un ruido hueco y no queda nada. Es címbalo que retinie. Y si es todo fruto, todas granadas, no suena. Son esas iglesias que se meten para adentro pero no tienen sonido. Son como esos autos que despiden ruido, olor a humo, queman aceite pero no se mueven del garage. ¿Es un auto? Sí. ¿Funciona el motor? Sí, pero nunca se movió de ahí porque están vigilándose los frutos. Aquella hermana se cortó el cabello. Y se van vigilando los frutos y no hay campana. Entonces el señor dice, Salomón, cuando termines el revestimiento de cedro del Líbano que buscarás en el monte, quiero que pongas entonces un fruto, un don, un fruto, un don, una flor, un fruto, una flor, un don. Aún el candelero tenía esa instrucción. Tres copas en forma de flor, de almendro en un brazo, una manzana y una flor. Tres copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. Y seis brazos que salen del candelero, una manzana y una flor. Éxodo 25, 33. De lejos impactas con los dones, de cerca afectas con los frutos. Y cuando ya no esté en esta iglesia, cuando pasen los años y el señor nos lleve por otros rumbos, si es que así él lo quiere, por ahí muero en esta iglesia. Y llegamos juntos, esperamos la venida del señor. Pero si alguna vez nunca más vuelvo a ver algunos de los que ahora estoy viendo, yo no quiero que recuerde mis mensajes, puesto que los mismos están disponibles en internet y están al alcance de cualquiera. Yo quisiera que recuerden los frutos, cómo era yo en la intimidad, cómo era yo cuando dudaba, cuando tenía fe, cómo era yo cuando hablaba, se alentaba, cómo que la gente diga, guau, cuánto aprendí con él en el diario vivir, tomándome un café, un mate, cuándo aprendí viendo sus frutos, sus reacciones, sus miradas, su forma de hablar. Ese es el fruto, eso es lo que la gente va a recordar cuando ya no estés. Va a recordar si fuiste cedro o pino, si eres buena madera o si eres madera barata del valle. Va a recordar si tenías perfume o producías alergia a los demás. Si estabas cimentado profundamente o eras de los que siguen la iglesia del aire. Va a recordar si a tu alrededor podían crecer otros líderes y desarrollarse o eras un pino que solo querías estar solo. Va a recordar si estabas plantado junto a las aguas y crecías continuamente o sufrías de enanismo espiritual. La gente recordará por lo que realmente fuiste, por tu carácter. El carácter son los frutos, el producto del carácter, de lo que hacemos en secreto. La reputación es lo que la gente piensa de nosotros en público. El carácter es lo que Dios y nuestros seres queridos saben cómo somos en privado. ¿Cuántos queremos subir a un nuevo nivel? Díganme, amén, por favor. Podrían ponerse de pie rápido, por favor. Muy bien, nos estamos despidiendo. Esto es todo, casi todo por hoy, pero nos volveremos a encontrar, obviamente, en nuestro próximo programa. Recuerda que puedes a escribirnos, nos encantará saber de ti, nos encantará saber en qué parte del mundo nos estás sintonizando, nos estás viendo. Siempre es un placer. Yo leo todos los correos electrónicos, hay un equipo que se encarga de contestarlos, pero me encanta saber de ti, saber qué te produce este programa, si realmente te ha afectado, te ha inspirado, te ha ayudado a tomar cualquier decisión. Todo eso nosotros lo queremos saber. ¿Cómo puedes comunicarte con nosotros? Enviando un correo electrónico, llamando por teléfono o aquí ingresando a la página web que aparece al pie de la pantalla. Un placer poder haberte hecho compañía, recuerda que algo histórico, algo increíble, algo nuevo, hay cielos abiertos en el Anaheim Convention Center frente a Disneyland, aquí en el sur de California, en los Estados Unidos de América. Te esperamos en cualquier momento. Chao, que el Señor te bendiga, hasta la próxima.